Y es uno de los del dúo Saturday. ¿Cómo ven el tema? Amor es lo que siento. Estoy desconfiando de Abel. ¿Ricardo? ¿Qué dijo? No, todavía no le conté. No sabe nada. Creo que quiere desarmar el dúo. Lo que necesito es que investiguen a mi compañero. Está planeando su carrera solista. ¿Qué piensas hacer? Vamos a inventar un ajuste de cuenta, algo ya que viene. Y le vamos a cortar una pieza. Pueden jugar. Otros pecados. Último capítulo. Este miércoles a las 22.45 por el 13.